La provincia de Santa Fe está llevando adelante una inversión cercana a los 7.000 millones. Esa inversión está distribuida en 18 escuelas nuevas, 15 jardines post-pandemia, jardines con un diseño pensado después de las consecuencias de la pandemia, con ventilación cruzada, con materiales renovables, pensado también con esquemas educativos planteados por educación que tienen que ver con incorporar materias relacionadas al uso de la tierra. En fin, un conjunto de condiciones que hoy la provincia lleva adelante en 15 jardines y 3 escuelas. Y además de esta inversión en escuelas nuevas, rendir cuentas también de los más de 2.200 millones que se invirtieron en terminar escuelas que recibimos, en construcción de la gestión anterior y que en su mayoría fueron terminadas, entendiendo la educación como una verdadera política de Estado. La ciudad de Santa Fe, la construcción del edificio, también modelo post-pandemia, de una escuela técnica, la escuela 481, doctor Esteban Echeverría, y aquí con una inversión de 181.842.345,28. Queremos compartir esta información diciéndoles que esta es una etapa de otras licitaciones que vendrán, pero hoy la que estamos compartiendo con ustedes son proyectos ejecutivos terminados, que una vez que hagan un trámite administrativo y jurídico, entendemos que en la segunda quincena de noviembre se van a estar licitando. Un sistema educativo como el Santa Fecino que viene en franca expansión, creciendo no sólo en el incremento de matrícula escolar, que venimos registrando año a año, lo cual es siempre un hecho auspicioso porque venimos de atravesar dos años de pandemia, pero también porque venimos mejorando muchos indicadores internos como son la tasa de graduación, la tasa de promoción, y eso implica también una necesidad de planificar más espacios, más escuelas, más aulas para la escolarización de todas las chicas y los chicos que nos proponemos estén en la escuela y aprendiendo.